Inserción curricular de educación cívica, ética e integridad. Aquí tenemos los contenidos de cívica, ética e integridad para el nivel de educación inicial, niños y niñas de 3 y 4 años, principios democráticos, derechos, educación y cultura democrática, igualdad, no discriminación. Valores democráticos, justicia, igualdad, respeto, solidaridad, integridad, honestidad, conciencia social, compromiso, ética, comportamiento ético, empatía, autoconocimiento, valores y creencias personales, autorreflexión, identidad nacional, símbolos nacionales. También para preparatoria, niños y niñas de 5 años, principios democráticos, derechos, educación y cultura democrática, igualdad, no discriminación, valores democráticos, justicia, igualdad, respeto y solidaridad, integridad, honestidad, conciencia social, compromiso, ética, comportamiento ético, empatía, autoconocimiento, valores y creencias personales y autorreflexión. Perfección. Aparece identidad nacional, historia nacional, símbolos nacionales y patrimonio natural. Luego, subnivel elemental, educación general básica, niñas y niñas de 6 a 8 años, principios democráticos, división de poderes, educación y cultura democrática, igualdad y no discriminación. Valores democráticos, justicia, igualdad, respeto, solidaridad, integridad, honestidad, conciencia social, conciencia cultural, justicia social, ética, responsabilidad social, empatía, comportamiento ético, autoconocimiento, valores y creencias personales y autorreflexión, identidad nacional, historia nacional y símbolos nacionales. También nos comparte el Ministerio de Educación, subnivel media de educación general básica, niños y niñas de 9 a 11 años, principios democráticos, está la soberanía popular, estado plurinacional e intercultural, división de poderes, transparencia y rendición de cuentas. Valores democráticos, justicia, igualdad, respeto, solidaridad y transparencia, integridad, honestidad, consistencia, mantener principios, lealtad, transparencia, imparcialidad, equidad y toma de excepciones. Conciencia social, justicia social, ética, responsabilidad social, empatía y comportamiento ético. Autoconocimiento, valores y creencias personales y autorreflexión. Identidad nacional, historia nacional y símbolos nacionales. Subnivel superior de educación general básica, jóvenes de 12 a 14 años. Tenemos los principios democráticos, soberanía popular, división de poderes, transparencia y rendición de cuentas. Valores democráticos, el respeto, integridad, identidad, consistencia, mantener principios, lealtad, transparencia, imparcialidad, equidad y toma de excepciones. Conciencia social, ética, empatía, comportamiento ético, autoconocimiento, valores y creencias personales y autorreflexión. Identidad nacional, historia nacional, símbolos nacionales e idiomas y dialectos. Luego, nivel de bachillerato, jóvenes de 15 a 17 años. Aparecen los principios democráticos como los derechos, Estado plurinacional e intercultural, economía social y solidaria. Valores democráticos, libertad, justicia, igualdad y respeto, solidaridad y transparencia. Integridad, parcialidad, equidad en toma de decisiones. Conciencia social, justicia social, ética, comportamiento ético y empatía. Autoconocimiento, valores y creencias personales y autorreflexión. Identidad nacional, historia nacional, cultura y tradición, símbolos nacionales. Y también educación de personas, jóvenes, adultas y adultas mayores, jóvenes de 18 años en adelante. Principios democráticos, valores democráticos, integridad, conciencia social, ética, autoconocimiento e identidad nacional. También les comparto esta información en el link de la descripción del video.